Seguimos con más información. Esta vez queremos establecer un contacto telefónico con el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Wright, a propósito de la información que circuló la noche de ayer. A ver si es que nos confirma, por favor, doctor, sobre la... si es que nos escucha primero adecuadamente para poder establecer este contacto. Buenos días. Sí, claro. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Quisiéramos conocer si es que efectivamente lo que se anunció o se conoció a través de redes sociales sobre cuatro personas contagiadas de COVID-19 en el archipiélago es información confirmada. Buenos días con todos. Muchas gracias por este espacio. Salud a todos quienes nos escuchan en este momento. Pues sí, es una información confirmada. El día de ayer recibimos los resultados de las pruebas efectivamente para establecer el hecho de que existían las sospechas que teníamos en relación al positivo de cuatro ciudadanos de Galápagos respecto al COVID-19 y es una información confirmada. Y en ese sentido, conversábamos el fin de semana con usted, doctor, sobre las medidas de restricción, las medidas implementadas sobre todo para las islas Galápagos que tiene una circunstancia distinta a la del continente. A pesar de aquello, pues se nota que el comportamiento del virus puede incluso llegar a pesar de esas condiciones estrictas que se implementaron en el archipiélago. Sí, nosotros desde el 2 de marzo empezamos a establecer medidas restrictivas fuertes en relación al ingreso a las islas, al inicio directamente vinculadas a casos sintomáticos y también a las recomendaciones que venían desde la ONS en relación a cuáles eran los países que estaban en mayor situación de riesgo. Empezamos nosotros a tomar medidas fuertes en ese sentido, luego pasamos a establecer una restricción fuerte al ingreso a toda aquella persona que venía del exterior, sean nacionales o extranjeros, y culminamos tomando una restricción para no permitir el ingreso de ningún nacional o de ninguna persona que no haya establecido una cuarentena, un sistema de aislamiento preventivo obligatorio de 14 días y adicionalmente una prueba COVID negativa. Esto, pese a todos estos temas, obviamente tuvimos el ingreso de personas provenientes del continente y sobre todo de la ciudad de Guayaquil, que es una de las zonas más complejas de todo el país, personas que son residentes permanentes de Galápagos, entraron en condiciones de vulnerabilidad y de enfermedad y de contagio del COVID-19 y lo que tenemos este momento en la vida es la consecuencia justamente de estos casos importados. Estamos cerrando todos los círculos epidemiológicos del caso y manteniendo las medidas de aislamiento y los protocolos que el Ministerio de Salud Pública recomienda para el efecto. Hemos establecido medidas restrictivas de la movilización muy similares a las que se han tomado en Guayaquil hace unos pocos días en el sentido de los toques de queda desde las 16 horas de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y el día de hoy en el Código Nacional propondremos medidas mucho más duras para lograr efectivamente un mejor manejo de la curva de crecimiento de este virus y tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esa curva aumente en las vidas de Galápagos. Precisamente, ¿por dónde irían esas recomendaciones para, sobre todo, disminuir o parar o básicamente detener lo que corresponde a este crecimiento o a esta propagación del virus en las Islas Galápagos, por favor? Lo primero que, bueno, en este momento existe restricción de movilización entre las islas, tenemos servicios de cabotaje, están restringidos absolutamente y completamente exclusivamente para evacuaciones de salud, salida de emergencia. Tenemos también una restricción fuerte en lo que tiene que ver con la movilidad en las vidas y además hemos solicitado medidas mucho más fuertes de protección a los círculos de protección a lo que es adultos mayores y personas en vulnerabilidad frente a esta situación del virus. Estamos haciendo todo el soporte con Mies, los municipios y adicionalmente el Consejo de Gobierno para ir cerrando los cercos de protección a favor de los adultos mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos, hemos desarrollado todo un apoyo logístico para que a todo aquel, a todo adulto mayor no tenga que salir de su casa y se quede ahí y esté en condiciones que les permita ser atendidos en lo básico, que implica también sus atenciones cotidianas y adicionalmente lo que tiene que ver con su acceso a víveres. El llamado fuerte ha sido la protección a todas aquellas personas que están en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19 y sobre todo generar un apoyo completo a todas las personas que necesitan en este momento estar más protegidas frente al resto. Todos tienen que estar protegidos, pero sobre todo hay que cerrar esos ciclos de protección frente a nuestra población más vulnerable y cerrar al máximo nuestra movilidad exclusivamente para tomas de cosas necesarias. Vale decir la pena que ayer en la noche, vale la pena contar y compartir con ustedes, hemos tomado medidas restrictivas en toda la provincia en lo que tiene que ver acceso a ciertos servicios fundamentales, comercio y sector financiero. Hemos acogido también la buena iniciativa del Cantón Santa Cruz, la monoguelta a nivel provincial al establecer movilidad restringida de días de la semana, también vinculada al último dígito de la cédula de entidad. Estamos trabajando también en eso a nivel provincial, eso ya está vigente. Y también todas las medidas que garanticen el sistema de abastecimiento de alimentos también en Galápagos, que la población tiene que estar tranquila porque está funcionado de manera absolutamente normal. ¿Se tiene con claridad determinado los grupos demográficos, digamos los grupos sociales de mayor riesgo, de tal manera que puedan tener los círculos de bioseguridad que usted había señalado? Sí, completamente. Hemos identificado los cercos que están realizados por el MSP con información y la base de datos correspondiente. Vamos a implementar un sistema de seguimiento vía telefónica. Estamos ya ajustando completamente estos detalles para hacer un seguimiento claro a todas las personas que están tanto en situación de aislamiento preventivo obligatorio, tanto en circunstancias de aislamiento como caso sospechoso, y tanto aquellos que están efectivamente ya han sido diagnosticados como positivo en el caso del COVID-19, y además a todas las personas que están vinculadas al círculo epidemiológico. En definitiva, tienen que estar también en un sistema de aislamiento preventivo obligatorio para verificar cómo va evolucionando su condición, tradicionalmente verificar absoluta y completamente el hecho de que no se estén moviendo y se queden en el lugar donde tienen que estar. De esta manera vamos a ser rigurosos, podemos sostener todos los necesarios en los niveles de contagio y la prolificación del mismo. Nuestra lucha ahora es justamente para tener una curva mucho más estable que nos permita manejar de mejor manera esta circunstancia, es parte de lo que estamos haciendo en este momento. El comportamiento de la población, la colaboración, la respuesta, ¿cuál ha sido a pesar de estos cuatro casos que ya usted los ha confirmado? Bueno, como en todas partes, la población va de a poco entendiendo la gravedad de la situación. Desde el inicio de esta emergencia, hemos visto que al inicio hay niveles de incredulidad y que lo único que ha permitido en el mundo enfrentar una circunstancia de esta es que la población sepa y entienda la vulnerabilidad en la cual nos podemos encontrar y entrar con firmeza a responder a eso. En este momento pienso yo que en Galápagos estamos ya concientizados, la mayoría de la gente, falta todavía generar mayor conciencia en algunos sectores, pero veo que la población empieza a responder de manera mucho más responsable frente a esta situación y lo vamos a seguir haciendo con firmeza. ¿Cómo avanza la planificación, el proceso de entrega de los bonos de contingencia para las personas que menos tienen, las más necesitadas? Este anuncio lo hizo el presidente de la República y también lo había hecho el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda. Lo vamos a hacer al igual que en el resto del país. Ya en lo que tiene que ver con el tema alimenticio y de soporte a personas en situación de vulnerabilidad, el día de hoy están ingresando 2.000 kits a través de un vuelo de abastecimiento hacia Galápagos que van a servir para ayudar en lo que tiene que ver con el acceso a alimentos a personas que están en situación de vulnerabilidad económica o de enfermedad o de edad y aquellos que no tienen soporte familiar para solventar sus necesidades. Estamos trabajando coordinados con el MIS en todos los registros y la ubicación que tienen estas personas en las de las Galápagos y vamos a trabajar en ese sentido y lo vamos a seguir haciendo también a nivel continental con los residentes permanentes o temporales que tienen su domicilio y residencia en las islas y que por la restricción impuesta en función de la seguridad de la población de Galápagos y de la de ellos mismos tuvimos nosotros que imponer esta restricción hacia algunos días de atrás. Y que estamos tratando de hacer lo mejor posible. Hay que decir a la gente que no venga a Galápagos, así con esa claridad. Este momento no es el momento de la visita a las islas, no es el momento de planificar el hecho de estar allá. Tendremos que ver cómo manejamos las circunstancias de aquellos que tienen su residencia en las islas, pero sobre todo mientras Guayaquil sea un lugar de contagio tan alto, las medidas de restricción de nuestra relación con Guayaquil, con quien tenemos históricamente relaciones personales y comerciales de la población desde hace muchos años atrás, tendrá que ser restringida y valorada de la mejor manera para evitar cualquier vulnerabilidad que pueda generar condiciones más complejas de manejo en las islas de Galápagos. ¿Todavía hay ecuatorianos que residen en el continente y que ahora están en las islas Galápagos o incluso extranjeros que están allí todavía esperan su salida o ya básicamente se encuentran solo los residentes en el archipiélago? Estamos, todavía tenemos un número importante de personas que fueron a Galápagos desde ya más de 14 días a visitarnos y que no han podido salir aún. Estamos estableciendo los canales necesarios y los protocolos del MCP y triajes necesarios para su evaluación previo a su embarque hacia el continente a fin de que puedan en algunos casos, bueno, llegar a sus casas cada uno, pero tenemos nacionales y extranjeros. Así que estamos manejando eso de la mejor manera, con los controles necesarios del caso, pero sí, para nosotros, esta población en las islas es un motivo más de vulnerabilidad. Lo que necesitamos ahora es restringir al máximo nuestra presencia en las calles de Galápagos y de esa manera trabajar con firmeza, articulados y con responsabilidad, que es lo que estamos pidiendo a toda la ciudadanía y a todas las instituciones para demostrarle al mundo que vamos a poder frenar esta curva de crecimiento. Siete de la mañana con cinco minutos, estamos conversando con Norman Ray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Mensaje final, por favor, señor presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, en función de esta situación, de esta realidad, ¿qué decirles sobre todo a quienes habitan en las islas Galápagos y a quienes de alguna manera esperan también regresar a su territorio, a su lugar de residencia? Bueno, lo primero, señalar que además con apoyo privado y también con recursos públicos, vamos a tener pruebas ya para Galápagos, para la realización de las pruebas de COVID-19. Vamos a manejar esto tanto en la isla de San Cristóbal como en Puerto Ayora y que eso nos va a ayudar a tener información de primera mano mucho mejor y en tiempo real de lo que está pasando y tener estrategias más claras de intervención basado en información concreta como la que te permite tener las pruebas de ahí en las islas y adicionalmente decirles de que necesitan quedarse en casa. El mensaje que se ha manejado a nivel nacional por parte del presidente de la República es para todos. Tenemos que quedarnos en casa, tenemos que cerrar nuestros cercos de protección a favor de nuestra población más vulnerable, tenemos que evitar que nuestros adultos mayores y población vulnerabilidad estén en contacto con aquellos que en este momento todavía están manteniendo niveles de movilidad, inclusive restringidas, pero que por alguna razón están saliendo a la calle. Protejamos a nuestra población vulnerable y seamos firmes y responsables en el manejo de esta emergencia. Muchísimas gracias, doctor, por la atención, por su tiempo y por la llamada telefónica que hemos podido establecer y dar a conocer lo que ya ha mencionado, cuatro casos confirmados en las islas Galápagos y las recomendaciones y las medidas de seguridad que serán solicitadas implementarse en el Code Nacional para aplicarlos en el archipiélago. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Telediario.